Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a poder estar aprendiendo varios tipos de desbloqueo para ese dispositivo que es 100% ilegalmente tuyo. Lo que vas a ver ahora te va a permitir estar recuperando tu dispositivo si es que tiene 4 o 6 dígitos, sin importar la configuración que tenga en el Touch ID o en el Face ID, puedes estar quitando el código de una manera muy sencilla e incluso si es que viene administrado con este tipo de bloqueo del MDM, también lo puedes estar omitiendo. Si ya la pantalla de tu dispositivo dice que el equipo está bloqueado y que tienes que desbloquearlo sí o sí con iTunes, ahora lo puedes estar realizando sin este programa. Y lo que vas a ver ahora es compatible con las últimas versiones de iOS y también con sus últimos dispositivos. Este programa es compatible con macOS y también con Windows 7, 8, 10 y 11 y esta demostración la haremos con este sistema operativo, así que presionamos ahí en descarga gratis. Una vez que ya tengamos el programa descargado, vamos a proceder a su instalación, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de descarga, tú puedes estar cambiando el idioma del programa, estar cambiando la carpeta donde lo quieres instalar y también estar aceptando o no participar en este programa de mejora de la experiencia del usuario. Luego de haber leído y aceptar los términos y condiciones, marcamos esta casilla y luego le damos acá en instalar y esperamos ahora que todo este proceso allí finalice. Una vez que lo haga, va a aparecer acá el botón de iniciar, el cual vamos a estar presionando, esperamos allí a que termine de cargar y luego se va a estar abriendo esta ventana del navegador, la cual va a confirmar que la instalación ha terminado de manera exitosa. Luego minimizamos la ventana del navegador y papá, una calle está listo para ser utilizado. Habiendo conectado ya nuestro dispositivo vía cable USB al computador, el primer tipo de desbloqueo que vamos a ver es el de omitir el MDM, si es que se encuentra administrado por alguna compañía. Nos dice que si tienes alguna copia de seguridad con contraseña, luego de realizar todo este desbloqueo, la nueva contraseña de esa copia de seguridad va a ser la letra A, pero si nunca le pusiste contraseña, no te preocupes, acá nos aclara que no se van a estar perdiendo los datos personales. Y luego el último punto es algo que te voy a enseñar más adelante. Ahora simplemente presionamos ahí en empezar a omitir y nos dice que debemos estar desactivando la función de buscar mi iPhone en el dispositivo. Para aquello tenemos que venir al icono de las configuraciones de iOS y una vez que hayamos ingresado, tienes que ir a la parte superior donde aparece tu nombre de usuario. Una vez que hayas entrado, luego tienes que estar yendo donde dice acá la función de encontrar. Luego que hayas ingresado, la primera opción que dice buscar mi iPhone es ahí donde tienes que estar ingresando y la primera opción es la que hay que estar allí apagando. Una vez que lo hagan, nos va a pedir que ingresemos la contraseña de nuestro Apple ID. Este paso es totalmente seguro. Tocamos ahí arriba a la derecha en la opción de desactivar y esperamos hasta que aparezca este mensaje que nos va a confirmar que ya hemos desactivado buscar mi iPhone. Ahora podemos regresar al programa. Así que presionamos a continuación acá en aceptar, le damos otra vez en empezar a omitir y ahora sí, va a empezar a eliminar todo lo que es el bloqueo del MDM. Toma solamente unos segundos, no te preocupes. Así que esperamos ahí hasta que termine. Una vez que lo haga, nos va a confirmar que se ha quitado con éxito en nuestro equipo. Y ahora el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente. Una vez que termine de cargar, nos vamos a encontrar en esta pantalla de configuración del dispositivo. Simplemente hay que ir avanzando acá. Y cuando lleguemos a esta opción, tienes que evitar estar seleccionando la primera de estar restaurando el respaldo de iCloud. Esa no tienes que seleccionar. Yo te recomiendo que marques la última opción, la de no transferir aplicaciones ni datos. Luego nos va a pedir que ingresemos la contraseña de nuestro Apple ID. Y luego va a empezar a actualizar la configuración de iCloud en el equipo. Cuando aparezca esta ventana, vamos a tocar allí en el botón de continuar. Acá Siri lo vamos a estar agregando después. Le damos acá en continuar. Y acá es muy importante que no tienes que tocar el botón de continuar, sino tocar abajo donde dice agregar después en configuración. Acá le damos en no compartir. Acá le damos en continuar. Y acá otra vez en continuar, en empezar. Y ya hemos recuperado nuestro dispositivo. Y podemos estarlo utilizando con total tranquilidad. Como siempre lo hemos querido. Ahora volviendo acá al programa, vamos a tocar acá en hecho. Y vamos a ver el segundo bloqueo, que es el del quitar el tiempo de uso. Nos recomienda que estemos haciendo una copia de seguridad de toda nuestra información. Por si algo llega a fallar, aunque no tendrían por qué estarse perdiendo los datos. Luego que lo hayas hecho, presionamos acá en el botón de iniciar. Y va a empezar a quitar el código de tiempo en pantalla allí en tu dispositivo. Una vez que termine, nos va a decir que se ha eliminado con éxito. Y el equipo ahora se va a apagar y a encender automáticamente. Ahora vamos a presionar acá en el botón de hecho. Y vamos a ir a esta siguiente opción de estar quitando el Apple ID del dispositivo. Nos aclara que este proceso no va a estar eliminando los datos personales del equipo. Así que le damos acá en el botón de iniciar. Y va a empezar a realizar esta eliminación. Aguardamos hasta que termina esta barra de progreso. Y una vez que lo haga, nos va a aparecer acá el mensaje de confirmación que se ha eliminado sin ningún problema esta cuenta de este equipo que es 100% ilegalmente tuyo. Lo que va a ocurrir ahora es que el equipo se va a apagar y a encender automáticamente. Y cuando vuelva, te va a estar apareciendo este mensaje en la pantalla. Bueno, la versión de iOS va a estar cambiando dependiendo de la cual se encuentre ahora el equipo. Tocamos allí en el botón de continuar. Le damos acá otra vez allí en el botón de continuar. Ingresamos ahora el Apple ID. Como te das cuenta, ha sido quitado por completo. Así que una vez que lo hayamos escrito junto con la contraseña, tocamos arriba a la derecha. Ahí en la opción de siguiente. Y esperamos a que siga avanzando todo este proceso. Cuando aparezcan allí los términos y condiciones, tocamos abajo a la derecha. Allí en aceptar. Cuando aparezca este mensaje, tocamos acá en continuar. Así que lo vamos a estar agregando allí después. Así que tocamos la última opción abajo. Acá presionamos en continuar. Acá nuevamente tienes que evitar tocar el botón de continuar. Vamos a presionar al fondo donde dice agregar después en configuración. Acá le damos en no compartir. Acá le damos en continuar. Acá otra vez en continuar. Y acá en empezar. Y papá, ya hemos regresado a nuestro dispositivo con un Apple ID allí ingresado desde cero. Ahora presionamos acá en hecho. Y vamos a la última opción para estar quitando el código de bloqueo. Si es que olvidaste allí cuáles son los dígitos para estar ingresando a tu equipo. Vamos a presionar acá en el botón de iniciar. Acá te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que este método siempre funciona. Nunca vas a fallar. La mala es que si no hiciste un respaldo, una copia de seguridad de toda tu información privada, se va a perder y no hay forma de estarla recuperando. Pero al final de cuentas vas a volver a utilizar este equipo que es tuyo y lo vas a recuperar finalmente. Así que una vez que estés consciente de todo aquello, presionamos allí en el botón de iniciar. Y lo que va a hacer ahora este programa es estar descargando la última versión de iOS correspondiente al dispositivo. Aquí nos está indicando cuál es la que se va a instalar. Bueno, en el día en el cual se grabó este video, esta es la última. Si cuando tú lo vas a hacer hay una más avanzada, bueno, es mejor para ti. Le damos aquí en el botón de descargar y este programa automáticamente va a hacer todo este proceso por ti. Recuerda que esta parte va a depender netamente de tu conexión a internet porque estás descargando un archivo que pesa entre 5 y 6 gigabytes. Una vez que termine va a empezar a verificar el archivo descargado para continuar con todo el proceso de estar quitando el código de seguridad. Luego, si todo va en orden, va a empezar a descomprimir este archivo que pesa entre 5 y 6 gigabytes. Así que esperamos aguardando todo esto es parte normal de este proceso. Y luego efectivamente va a empezar a quitar el código del dispositivo. Ahí te está mostrando el tiempo estimado. Así que ahora te armas de paciencia y aguardas porque hasta ahora vamos súper bien. Lo que va a estar apareciendo en la pantalla de tu dispositivo es la manzana, el logo de Apple con una barra de progreso. Así que aguarda hasta que todo esto acabe, ya que queda muy poco para lograrlo. Una vez que acabe va a decir que el bloqueo se ha quitado con éxito en el dispositivo. Y lo que va a pasar ahora, tal como dice acá, es que el equipo se va a apagar y a encender automáticamente. Y cuando ya estemos en el dispositivo, bueno, tienen el bloqueo con iCloud con nuestra cuenta, pero ahora en la configuración inicial se lo vamos a estar quitando. Tú sabes que este es el sector donde tienes que estar colocando ahora todos tus datos personales. Esperamos allí a que se active nuestro iPhone y ahora colocamos nuestro Apple ID y contraseña para estarlo desbloqueando. Presionamos ahora arriba a la derecha en siguiente para continuar con todo lo que es la configuración de este equipo. Aquí le damos en continuar. Cuando tengas que configurar el Touch ID o el Face ID del dispositivo, ahí lo haces con total tranquilidad. Ajustamos acá la huella, colocamos nuevamente, seguimos haciendo todo esto. Ya esto es señal de que el código efectivamente se ha eliminado y el equipo ha entrado ahí limpio. Bueno, acá lo puedes estar viendo. Tienes todas estas opciones de código para estar colocándolo. Reingresamos el nuevo código y este es el momento donde puedes estar cargando tu copia de seguridad. Si es que la hiciste en iCloud o si es que la hiciste allí en el computador. En este caso, como yo no hice ninguna, voy a estar eligiendo allí la última opción. Acá colocamos nuestro Apple ID para estar instalando aplicaciones. Le damos ahí en siguiente y vamos a colocar ahora la contraseña. Presionamos ahora arriba a la derecha allí en siguiente. Luego van a estar apareciendo allí los términos y condiciones. Tocamos abajo a la derecha allí en acepto. En esta sección presionamos ahí abajo en personalizar. Acá le damos en continuar. Acá activamos la localización. Siri lo vamos a estar agregando ahí después. Lo mismo tiempo en pantalla agregamos después en configuración. Le damos acá en no compartir. Lo ponemos en oscuro para que nuestros ojos ya no ardan más. Tocamos ahí en continuar. Otra vez en continuar y en empezar. Y pa, pa, ya recuperaste tu dispositivo. Puedes ver que lo puedes estar ocupando con total normalidad. Si bien la información personal, tus datos, tus fotos, tus aplicaciones, todo se perdió. Pero finalmente has recuperado y lo puedes ocupar otra vez este equipo que te pertenece solamente a ti. Y ahora lo que te voy a dejar en la descripción de este video es este enlace y toda la información necesaria que necesitas para estar utilizando este programa. Y finalmente estar recuperando este dispositivo que te pertenece solamente a ti. Bueno, y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.